¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no, muchachos? Y este es un juego... No sé cómo explicarlos Realmente llevo... Hoy es mi quinto día Es mi quinto día, me lo recomendó Nowhere Y gracias a él estamos aquí, muchachos Así que vamos a pararse Párate Como mierda me paro, ya no se me olvidó Ah, sí, sí, sí Ok, muchachos, si estuvimos jugando ayer esto De hecho les traje Fortnite, cosa que no estuvo tan especial ¿Y esto de qué se trata? Y bueno, este es un... ¿MMO? No sé, pero... Algo como... Imagínense, DMO, pero más kawaii de su ne Sí Algo así Entonces, bueno El chiste es que yo iba a jugar un momento Iba a farmear... Hola, por cierto, Poncho, muchachos Bienvenido Y tenía que pasar algunas misiones Hola, muchachos ¿Qué tal estás? Hoy tenemos tiempo espléndido Voy a leerlo rápido porque sé que no es muy rápido Ya estoy avanzado, así que... El juego se llama Subwalker Lo pueden jugar en Steam totalmente gratuito Así que si quieren jugarlo, pues... Adelante, muchachos Hola, muchachos Eh... De repente la has callado Ok, vamos a pasar esta misión Como son secundarias, vamos a irnos para allá Y también quiero avanzar en la historia Oh, muchacho Así que tienes misiones para mí Tú, dámelas Yo sé que las puedo hacer Es más, vamos a hablar... Aquí hay una tipa Hola Loli Loli Aquí hay un perro Que, pues, obviamente este perro Es el más importante de todos Porque en este juego Los perros son más potentes Y por nosotros y todos Wow, wow, wow Hola, perro ¿Qué tal estás? Eh... Vamos a jugar Y el perro Wow, wow, wow Genial Esto es genial, ¿no? Bien, como son misiones secundarias Vamos a darle Omitir Y ya ¿No? Todas estas de color azul son secundarias Pero... Pues están en experiencia Están en experiencia Ahora sí, vamos a lo importante Acabo de subir a nivel 29 Que era lo importante Y... Tal vez me estoy saltando mucho Para no explicarles nada Pero... Ya lo verán Esperen un momento Ya lo verán en acción Lo estuvimos ayer en directo Después del Fortnite Del Fornite Por supuesto que Fue un verdadero fracaso Somos unos mancos Somos Que traje igual a Nowhere Así que bueno Vamos Voy a estar jugando aquí un ratito Leveleando ¿Por qué no? ¿Verdad? Esto trata de... Pues... Ah, fuck Es tan imposible decir Compararlo con algo Pero imagínense un... Un... Ah... Un Darksiders Porque soy la muerte Básicamente escogí a esta tipa Que se llama Lily Por la guadaña Y... Pero M... Es... Online Básicamente Imagínense ese Sao Soy Kirito Bueno, quiero ser Kirito Todo rostro Pero... Tengo que farmear Y... Y farmear Y... Matar enemigos Y no se puede Y todo esto muchachos Toma, malditos ¿Qué se creen? Muy bien Ah, es cierto Voy a pausar esta cosa Vamos a pausar esta cosa Y cerrar esta cosa Y así ya Mucho mejor Y entonces Pues bueno Vamos a pasar a estas misiones No cuestan mucho Tengo buenos combos Muere Acabamos de hacer una pequeña clisión En este juego Modificaron el de los combos Oh, Dios mío Se rompe esto Bueno Muera Así que si quieren jugar Jueguen muchachos Yo estoy aquí porque Pues Estaba jugando Entonces ¿Por qué no? Ábreme muchachos ¿Quién es esta tipa? Ahora desmadro mujeres En mis tiempos libres No, así ya eso En mis tiempos Eras monstruos Monstruos Como estos que tienen armadura Y no se mueren Pero ahora soy muchísimo más No No, no Madres Me putearon Me putearon Toma Y tú Enano muere Sí, ya estoy un poco roto Así que Puedo darme este lujo De hacer todo esto Bien Vamos a avanzar Este es sector nuevo Así que tampoco es que supiera Cómo hacer todo esto Vean estos efectos especiales Muchachos Veanlos Son súper Especiales Cada dos mil Dos mil Dos mil Dos mil diecisiete Efectos especiales Son súper especiales Bueno Efectos Muy bien Por ahí están en el gremio Me dan mensajitos Pero yo ni en cuenta Porque soy un jugador solitario Soy un quidito El espadachín solitario Ah, con qué Una tipa Ya entiendo por qué sale Así Voy a activar mi super power Ah, ¿por qué es tan dura? ¿Te buggeaste? Está buggeada, men No Se buggeó Aguántame Si me está haciendo vida No mames ¿Qué pedo? Da mierda Da mierda Da mierda, güey Está buggeada Bueno, ya la maté Pobrecita La voy a matar Antes de que se quede buggeada Estaba buggeada Pobrecita Bueno, sacamos una S De Super Saiyan Claro 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 Como debe ser Se buggeó Qué gracioso Qué chistoso Qué sad más bien Nunca me había pasado Pinches furros Saludos koala Muchachón Es un juego Donde hay Donde Todo es kawaii Es un E Y todo eso ¿Y hay furros? Vamos a buscar si hay furros Hay un perro Pero el perro No es furro Tal cual Ah, sí Tengo que hablar con el perro A ver ¿Qué onda, Febo? ¿Cómo estás, muchachón? Vamos a buscar un furro Vamos a buscar a alguien Que sea un furro Koalita A ver Tú ¿Eres furro? No Es una loli Una loli cualquiera A ver Este güey ¿Qué tiene? Tiene una planta en la cabeza Como Ako Ah, muy bien Tú ¿Dónde vas? Esta también tiene una planta Creo que esta también Me voy a poner una planta en la cabeza Yo me voy a poner una planta en la cabeza Entonces Me voy a poner una planta en la cabeza Ya que todo el mundo tiene pan Coño A ver Moda Muy bien ¡A huevo! Tengo un girasol en la cabeza ¡No mames! Soy Soy hermosa Sí, sé que Eso sonó Super game Pero bueno, ya La verga Nel Ok A ver Ah, mira Aquí hay gente Oh Doha Yo te conozco Creo Creo que sí te conozco Vamos a mandarles los dos No No es Doha No es el Doha Que Esto consiste en lanzar Aros Lolis me valen Sí, únete Únete Muchacho A ver Voy a sentarme aquí Porque hay que recargar brío Es como la energía tal cual Entonces te puedes unir Doha ¿Quién más se va a poder Doha? Y se pone otro clan Qué raro Qué loco Voy a recargar un punto de brío aquí Y ya Les puedo dar carrito muchachos Si se unen Así que Ustedes deciden Bueno, vamos a Solo déjame Incubarme Oh, entró una tipa Una tipa Toca Wey ¿Estás en Nazarick? Sí Estoy en el clan Sí 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 Doha Lo Lo que le sigue de gay Sí No No jodas Bueno, ya He hecho un puntito Un puntito más Así que vamos a dejar Doha por ahí Es un muchachón Aquí Están todos En el mundo sentado Aquí hay palomas Men Palomas ¿Qué más? ¿Dónde está Doha? Ya lo he perdido Ahí está Doha ¿Team? ¿Quieres Quieres Quieres que hagamos team? Ok Deja a ver ¿Qué nivel eres? Vamos A ver Coño Mostrar información Eres nivel 28 Doha Híjole Pero no puedes entrar A mis sectores Alguien le dio un plano Ok Entra Entra muchachón ¿Por qué no? Invita al grupo Invita al equipo Ok Vamos a invitarlo Y vamos a ir ¿Dónde se ven los tentáculos? Ah, miren Ah, pues Las lolis Estas lolis Tienen tentáculos Estas lolis Estas lolis Pequeñas Es mamón Es mamón Pero sí Tienen tentáculos No sé si ya tengas la misión A ver Doha Entremos aquí ¿Entrás para esta misión? Es que Tengo que entrar allí No es posible Voy a sentar a los sectores Amigo Oye ¿Sabes dónde están Los colecciones de Candus? Monias No, la verdad no No lo sé Soy nuevo muchachos Llevo cinco días aquí Voy a preguntarle ¿En qué sector? ¿En qué sector vas? Porque si no puedo llevármelo ¿Qué pedo con esto? Se me tardo más De lo que he esperado Vamos Doha Dime Dime Doha Pues Ajá Ay, ay, el primerito No Doha No Tengo que cargar Tengo que cargilearte Acá ¿Qué te pasa? Doha A Vaya Lag Lag everywhere ¿Aquí? Apenas aquí Monias 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 Bueno Lo pasamos rápido ¿En cuál vas? ¿En la primera? Misión Misión dos O tres Ok Muchachos Vamos allá Vamos a la tres A ver Puedes entrar a la tres Puedes entrar a la cuatro No Puedes entrar a la tres Ok Ok Bien Bien Vamos a carrilera Doha El muchachón Vamos a la línea frontal Misión Por acá atrás Vamos 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 Doha Muévete Muévete Que te van a matar Muchacho Ah Me atoré Ah Vaya Eso explica todo Doha es igual que yo Todo Poder Y Kawaii Defende Toma perro Sufre Los ataques Los ataques serios Bajan más Muy bien Todo se puede defender Solo Así que no hay tanto Pex Se puede de cuatro Así que Bueno Si quieren Y obviamente Da más experiencia No Se los llevo Todos ¿Por qué Doha? ¿Por qué Eres así? Muy bien No Gracias Vamos Mata a los perros Bien Vamos Vamos a ver Si lo podemos Carrilera Rápidamente Se supone Que es nivel 28 Entonces Era un nivel Antes que yo Por lo que Podría entrar Al sector Donde yo estaba Muy bien Corre Doha Corre Muy bien Doble Tornado Eso sí es Pogua Eso sí es Pogua What Ah sí sí Que él está En la misión Toma Muy bien Perfecto Estamos Estamos Carreleando Bueno En realidad No Estamos ahí Más o menos Es que He visto Sus Especificaciones Que tiene Perfecto ¿Dónde vas Cabrón? Bien Bien ¿Qué más falta? Doha ¿Le está pegando el carro? No En realidad A ver ¿Cómo es que No hay nadie En el carro? Es tan gracioso A ver Vamos a ver ¿Qué nivel es Doha? Abre info Tiene una Oz de 1500 No está mal Nivel 28 Tiene armadura Muy parecida A la mía Ups Tengo que ir ya Siéntelo Siéntelo Tomen pollos Muera Pollos del mal Bueno Y los mató Él Salgan Estamos en normal Creo Se hace todo esto Más Pro Bueno 10% No Creo que En sus 10% Lo conseguí Las misiones Así que Igual está Debilucho Bien Vamos contra Este tipo Infurio Como estamos En normal No es Tanto Pedo Toma Perro Vean Cómo Matamos El jefe Y Moriste No traes Nada Muchacho Yo creo Que la Cuarta Se la Puedes Pasar Por Nivel Deberías Lo Agarramos Esto Que Por eso Viene A farmear Onda Inmortal Muy Muy bien A ver Se supone Que si yo Paso Las misiones Así Rápido El sector Lo cumple No la historia Pero sí Entonces le podemos Carrilear A llevarlo A llevarlo A llevarlo Más adelante Hola Muy bien Mira Hay uno Hay uno que se llama Kirito 53 Pinche Kirito Roto Me debió haber llamado Kirito Kirito Oh ya subió 29 El Doha ¿Por qué? ¿Ya? ¿Dónde está el Doha? Ah está pasando Misiones Ok Vamos a agarrar Esto Agresivo Y he ganado El logro De El título De Yanovit Ah Fragil Progreso En Grey City Ok ¿Qué es lo suficiente? ¿Ya Doha? ¿Ya acabaste? ¿Ya? Tomemos la misión Entonces Muy bien Entra Entra Ok Para llevarte a los siguientes sectores Porque ya como ya es nivel 29 Ya puedes entrar Kaiserion Bienvenido muchachón Estoy jugando con Doha Que no saben Nadie sabe quién es Doha Ni siquiera yo sé quién es Doha Pero bueno Es un compa Tomen Perros del mal Bien Bien Doha Tú 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 has podido Mátase Cabrón Muy bien Están muertos Están muertos ¿Qué te pasa Doha? ¿Por qué no me dices nada? Cada vez que digo a Doha Me recuerda a Doge Ya lo sé Si algún día A veces en directo Doge Digo Doge Doha Que sepas que No es tu culpa Si empatamos contra Island ¿Qué vamos a ganar? Bueno Quien escuche a mis vecinos gritando Gol No sé De qué país eres muchachón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que día No es tu culpa Debería Si hay un sepon Debería ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí No es tu culpa ¿Por qué? Aún a ti Si no les voy a ganar ¿Qué pasa? Vamos Loa Carrileame Doble tornado esto y es OP Muy bien, allá hay más Ah, esta es la zona donde sí está chida para farmear Ah, te trajiste a todos los perros, men Nada mal Bien Mata a ese cabrón que está vivo Muy bien, acabo de decir que soy de Argentina Bueno, lo escribí todavía, ni apareció Es argentino, muchacho Es argentino porque estábamos en un servidor alemán Y un día, pues Cuando estaba con Nowhere aquí Eh, lo estaba, bueno, él me estaba carrileando Creo, o yo lo estaba carrileando, no, él me estaba ya carrileando Entonces, nos metimos Porque estaban, así como se ha ido, estábamos sentados Estábamos con un grupo y eran puros alemanes Que estaban ahí platicando, felizmente Así, tranquilitos Y pues agarró Nowhere y yo Nos metimos ahí a sentarnos con ellos Y molestarlos Y agarró Y fue el día que México ganó contra Alemania Y entonces agarró Nowhere Y escribió en el chat general México is win Y nos salimos corriendo, nos largamos Sí, es una historia muy tonta, pero bueno Almirón Julián, aquí estaba viendo el mundial Oh, muchachón, bienvenido Entonces fue Mamón Yo también tengo truenos Bueno, rayos potentes Topes de guay Ah, no estaba lleno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y vos ya? Oh, un piche oso Dale al oso Maten al oso Ahí está, muerto el oso Muerto el grutín Se llama grutín, muchachos Vamos al Maikran Maikr y gato Vamos a agarrar todo esto Todo el loot Muy bien ¿Qué dice Doha? ¿Qué misión es esta? La última La cuarta del sector Es para que la pasas en teoría Ay, coño Ups Creo que escribí en el grupo ¿De qué sector es? Pues ¿Dónde estamos, coño? Ahí lo va Ahí lo va Así que eres argentino, Kaiser Y tienes a Messi Me recuerda el video de Messi debería tener una portada Solo para el mundial Coño Dije Messi, no Cortana Vamos a ponernos el Super Powa Super Powa Ya lo va a matar mi compa Fela Fela Puedo recibir todo el daño Muy bien Muy bien Muy bien Doha Lo has hecho muy bien Doha Ahora vamos a Al siguiente sector ¿No puedo agarrar nada? Ah, no puedo agarrar nada Se supone que ya deberías de poder pasar al siguiente sector Donde ya estaban Para poder continuar la historia Donde ya estaba Doha Así que Vente para acá muchacho Ahora vente por acá Ya deberías de poder Pasar acá Se supone ¿No? O no me digas que lo tienes que pasar solito Exacto Y así sucesivamente Me voy a acabar el brío Me voy a acabar la anarquía Pero Igual y no me quiere aceptar el Doha No mames, son tres gemelas igual que yo Sí Ah, ya se fue una Y tú muchachón Espera Ok Doha Yo te espero muchachón ¿Aquí quién está? Oh, está un compa Hola muchacho Eres miembro del gremio Aquí hay una tipa de rosa Que se llama Kana Hola Kana ¿Eres yo? No mames ¿Cómo es que se... Es mi personaje pero se ve tan diferente? Elgam El cashmoney El money In the middle A ver, vamos a vender cosas Porque igual estoy lleno Y mi armamento Pues Estas sí se parecen a mí Porque todas tienen coletas In the middle ¿Qué dices? Tengo lleno el inventario Vamos a vender ¿Dónde coño está la tipa del... Ah, aquí está No hay problema 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 Es otro clan Bye Vamos a tirar cosas a la basura Como esto Se va a la verga Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Y... Ah, estas no quisiera Pero ya, también a la verga A la Verge También tú Muy bien No es mucho Pero bueno ¿Qué es esto? Posión sanadora Sana inmediatamente 25% de pb Se espera 20 segundos Interesante Megumi ¿Saben quién es Megumin? Es la Loli Loli exclusiva Sabes que lo estás escribiendo En el este ¿Verdad? Yo le pongo Loli explosiva ¿Por qué es una Loli explosiva? ¿Para qué le hacemos el cuento? Explosion Ok, hay una tipa Hola muchachos ¿Quién eres? Ah, es la Loli Veanla Doa Darts Bueno, en realidad está de rosa Ya Doa Ya Doa Acabaste tus misiones Porque yo ya me quiero ir a mis misiones Me supone que vendría yo Bueno, voy a darle ya ¿Estás listo o no? Doa Yo me voy a meter ya Chingueso Me chupa media pija el fútbol Pues yo estoy aquí también Por eso Ah, ya no hay nadie ¿Qué sabe? Yo estoy aquí también por eso Esta misión ya la pasé tantas veces Para levelear Pero es como que... Ahí te dejo unos logues En 15 minutos me voy Ok Doa Perdí, perdí, perdí Perdí, brío Por tu culpa Bueno, por tu culpa Te carrilé, eh No digas que no Ya te metí en ese sector Fáltame Oh, me pegó Hijo de sus manos Oh, miren Hay una cosa de estas Que no las has agarrado Bien Ah, nos juntamos Y... Vénganse pa' acá Papu... Papus O sea, la palabra papus O sea, coño Como que... La digo en mi mente Pero nunca la suelo decir Es como que me suena tan gracioso Sí... No tan gracioso, sino tan fuera de contexto Papu Decir papu Pero la escucha y es como que, coño Es gracioso Sí que es gracioso Saca el Powa, muchacho Te lo saco Toma... Sufre... ¡Muerto! ¡Muy bien! Esta guadaña es una loquilla, eh. La convierte en pico, eso sí está muy loco. Todavía no me pude ganar el DOA. Dos minutos, 16, nada mal. Muy bien. Ahora sí, pasemos a la segunda, muchacho. Porque si no me quedo sin brío, y si me quedo sin brío, ya valió verga el día de hoy. Así que carrilea a gente, sí, es difícil. Sí, es difícil. Uno no entiende. Uno no entiende la importancia del carrileo. Mira, aquí hay muchas... Aquí hay una loli. Una loli cualquiera. ¿Qué hay debajo de la puerta número uno? ¡Oh, vaya! Nadie envió nada. ¿Verdad? ¿Qué pasa, DOA? ¿Estás listo? Bueno, voy a pasar a mi misión, que me dijeron que mataran no sé qué cosas. Y ya lo hice. Oiga, muchacho. Digo, muchacha. ¡Ari! ¿Qué onda? Soy Ari, la única mujer de artillera pesada. ¡Oh, vaya! ¿Cómo es que no hay mujeres aquí? Te creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que seas la única, te creo, ¿eh? Es lo más razonable. Que no haya mujeres aquí y que seas la única. Sí, sí, sí. Bueno. ¡Hola, perro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah, perro! Trae el Omnitris. No, manches, este perro trae una medalla, ¿eh? Tiene unos gogles, porque seguramente es Tamer, el cabrón. Entonces, tiene a Dobermon seguramente. ¿Qué hay por ahí? ¿Verdad, perro? ¿Verdad, perro? ¡Ah, perro! Hola, compa. Elcius. ¿Cómo estás? Sube, 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 sube. Aquí, no, no te pases. Salta. No, coño. ¡Se bugea! ¿Qué hice? Ya casi soy nivel 30. ¡No mames! ¿Cómo es que subís al nivel 30? Si te acabas de subir al nivel 29, ¿cómo es que casi vas a ser nivel 30? O sea, no, 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 no estás mamón. O sea, no, ¿qué pedo? Yo apenas voy a ser nivel 30. ¿Qué magia estás haciendo? Vaya locura. Si te vas con el normal, o sea, tampoco es para qué. No, 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 no. Y yo me la tengo que matar aquí. Farmeando. Como todo, un desgraciado. Y nadie me avisa que a lo mejor hay formas de subir nivel más rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me buggeé. Ah, vaya, me había buggeado como que aturdido un rato. Muy bien. Véngase por acá, enanos. Reviéntala. Perfecto. Igual y no fue lo mejor que pude haber hecho. Ah, saca el foguame. Goma. Bueno, uno muerto. Véngase para acá, muchachos. Que suban un poquito de vida. Y agarramos el dinero de Doha. El dinero que Doha nos ha sacado. Bien. Dale, Doha. Nos quedamos atrás. Muy bien. Perfecto. Continúa el dinero de Doha. Corre, men. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Valistes. Se viene la jefa. La jefa jefasa. La boss. A ver si esta vez no se buggea. Porque estaría muy rara. Le metí una barra. Se viene. Sí está buggeada. No, es que pedo con esto. Está buggeada. Muere, cabrona. Voy a ponerle. Estaba buggeada. No, le voy a preguntar si él la veía buggeada. Porque yo la veo súper buggeada a esa tipa. Bien, ya me alcanzaste Doha. Escribe. ¿La veías buggeada? Yo sí. Y a madres, men. Coño. Mueve el chat. Normal. Equipo. Du-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Mindcrime. Minecraft. Mouse. Bien, ahora sí ya. Correle, men. A la tercera, que es la que... Donde yo voy. Net Company. Perfecto. Tampoco es que me haya dado buen carrito, pero... Da buen nivel, muchacho. ¿Ven eso que marca ahí? De más 22. Creo que da más princesa si vas con alguien. Bueno, probablemente Benny tenga la llave, así que reviéntalo. Ok. Oh, aquí hay una cosa. Muy bien. ¡Sufran, venganos! Aquí va el generado eléctrico. Lo he hecho. Combo 6. Yo me reviento los de acá. No hay pecs. Me la reviento. Oh, oh, oh. Tranquilos. Tranquilos. Cabren las puertas del Hades. Ya después voy a ser crato si van a ver la diferencia. Gracias. ¡Oh! Se sacó volando a Doha. Ja, ja. Qué gracias. Se sacó volando. Aquí va el generador eléctrico 3. Ok ¡Tomen! El fogo está en las venas ¿Me caja negra? ¿Todo me dan de esas? Son cajas de 1500 Es como que ¿Seriously? Soy ya bastante pro Como para que me den unas cajas Tan débiles, cabrón Ah, siguen vivos esos tipos Coño, no me dejes leer La más probable es que ¿Cómo quieren que lea A semejantes tipos? Exacto Ah, está en coreano, yo creo Es un idioma aquí, yo no entiendo Muy bien Vamos Doa Tú, dale Dame carrito Men No me dijeron que iba a subir A nivel 30 ¿Por qué? Eso no te lo creo Ah, o sea No mames Aunque por las misiones Igual, eh Igual, eh Vamos a matar A esos pinches tentáculos Aquí son los tentáculos Koala Los que pedías Eso, no vas a pegarme Perro del mal Ay, me atoré, men Me atoré ¿Cómo? Ah, estoy atorado Ah, ya, ya, ya Bien, sigue una jefa Jefa, ¿qué pasa? No sé por qué están saliendo mujeres Saca el Pogu, men En the middle Esta no está bugeada al menos Matala Reviéntala Bien Reventado Muy bien Muy bien Vamos por la última misión Tengo 104 de Brion Ya veré cómo consigo más Vamos, Doha La última Y ahí nos ponemos a farmear En demencia Porque siempre la última Tiene más enemigos Clásico Claro, se me cambiaron Las configuraciones De los micrófonos Vamos a por misiones Oye, men Que Resulta que ya acabé La misión Que me vas a dar Ok Ah, su 60 mil De experiencia Te pasas Bien Me das otra misión No Not bad Not bad ¿Y esto qué es? Toru ¿Quieres decir algo? No te enrolles Escúpelo Ok Escúpelo Toda la información No pienso leerte Digo, si ya me saldé Otro de esto Ya, ¿por qué no? ¿Por qué no? Why not Ey, perro Bien, ¿de acuerdo? Perfecto Ahora vamos por las secundarias Que las secundarias Están como por ahí Oye, ya me voy No, Doha ¿Por qué? Bye Sigo para miembros del equipo Coño, pinche Doha Ya me Ya me dejo Doha ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué? Éramos felices Dos Lilis Igual Peleando Y machacando Realmente Solo gasté Ver yo contigo No es por qué No es por otra cosa Ok ¿Tenemos más cosas? No ¿Modo alfa? ¿Qué es eso? Ah Alfa del color Alfa del color Se refería a eso Bien, vamos a la misión 30 Coño, no podemos pasar aquí Bueno Vamos a endemenciar entonces Y seguimos leveleando Hasta que se nos acabe el frío Minecraft Habla con Lisa Ok Voy a hablar con Lisa Dale Vale No se nos acabe el combo No está mal Supongo que endemenciar debe estar complicado Pero no es algo De Del otro mundo Muere No sabía que bajaba 5 mil Esa casa Salta Pégalo Ah Ya Otra cosa ¿Qué es esto? Hijo Me sacó volando Ah La verga Tranquilos Ah No faltate No Me buggeé Ya 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 Eliminado Yo había buggeado esta cosa ¿Qué es esto? Ah Armas Son azules Yo solo recojo armas doradas Únicas Sí Uy 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 señor francés Adquipelagan Muera Bien Eh No te mueres No te mueres Cabrón Recuerdo cuando entré aquí Supernode con mi arma Tope de débil Notaba la diferencia muchísimo Ay Ay tú no mames Me dio un putazo Porle wey Así Así Chúpale la vida Smith Balance Breaka Salta Uno Y Toma los Azo Madre Yo no putazo Eliminado 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 ¡Pégale! ¡Chupa la vida! Muy bien. ¡No mames! ¿Cómo es que me pegaste así de lejísimo? Bueno, no hay peps. Están armas normalitas, así que no las voy a agarrar. Voy a cuidarme aquí. Uno de 5.000, porque... Todos están pegando duro. 79% ¡Ah, la verga! ¡Sí es cierto, estas mierdas! ¡No olvide! ¡Corre, men! ¡A su madre! Ya se nota la dificultad. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Aguántenla! ¡Aguántenla, baja! ¡Fíjeme! ¡Ah! ¡Corre! Tiene que subirse la estamina. Si no tengo estamina... ¡Ah! ¡Ay! ¡Salta! ¡Ah, sí ya! ¡Ya tengo el máximo, putos! ¡No, hijos de su chingada! ¡Mames! ¡Hijos de su madre! ¡Levántate, cabrona! ¡No puedes morir aquí! ¡Irá! ¡No mames! ¡Ahí está uno menos! ¡Ay, así ya! ¡Ah, así que te reviento! ¡Bien! ¡Hala con Lisa! ¡Mames! ¡Me bajó un chingo esa vieja! ¿Puedo esperarme a curarme? Porque ahí me van a... Me van a putear. Sigue el boss Benny. Yo creo que es el smudge más sencilla. Nos ponemos el power. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¿Que se le pegue eso? ¡Ah! ¡Esta es súper sencilla! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, bueno! ¡Tiene combos bonitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está matando! ¡Vegina! ¡Relájate! ¡Ah! ¡Invocas a enanos! ¡Invocas a los enanos! ¿Es una guadaña igual como la mía? Yo diría que te pareces a mí. ¡Ay! Sí, pero... ¿Estás ahí llevadas? ¿Qué dices? Yo me reviento a todo el mundo. Sí, sí, sí. ¡Claro! Y te voy a reventar, ¿eh? ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Igual y me revientas. ¡Levántate, cabrona! ¡Levántate! ¡Ay, no mames! No es 5 minutos, ¿no? ¡Oh, wow! ¡Sufre! Bien. Invoca más enanos. ¡Qué jodas! ¡Qué jodas de su madre! ¡Corre! ¡Corre, men! ¡Corre! Ahí está. ¡No mames! ¡7000! ¿Qué es eso? ¡Pinches jefes súper absurdos! Ahí está. ¡Vete a la mierda! Muy bien. Eliminada. Esto ya es... Esto ya es como la... ¿Cómo se dice? La realidad del juego. Bueno, básicamente... Una S y una vitamina C de potencia pico. Ok. Y me ha dado un objeto legendario. Bueno, único. ¿Qué me dio? Unas... Unas... Oh, hombres venenosas. 644. Está muchísimo más opesco. 3100 de vida. No me suben buen ataque. Que es lo que tengo. Me suben evasión. Lo que tengo. Puntería me suben 11. Yo creo que sí me lo voy a poner. Me suben harta vida, men. Porque igual tener mucha vida no es de ayuda porque te curas menos. Entonces... Bueno, te curas. Los paquetes de vida te curan menos. Bueno, te curas más. Eso es complicado. Hay ataques que te bajan porcentaje. Entonces... Me... La loli. Con esto ya sube mi nivel, ¿no? Con esto sube mi nivel. Sí, sube mi nivel. 81. Dame mi nivel. No tiene suficiente ese inventario. Coño. A ver, voy a tirar. Ataque este. Oh, no a su casa. Ah, bueno. Ah, sí, ya. Dame mi misión. Ay, 2% nada más. Yo pensando que iba a subir mi nivel con esto. No, pues, no. Eh, yo quería. Dije, no hay otro más que saldó. Este tipo tiene cabello. Es igual. Es la mía, no mames. No se parece ni nada. Bueno, en la cara. Un poquito. Y tiene como power. Vean, vean, vean. Tiene como una aura poderosa. Y tienen un rastreador de Super Saiyan. Se maman. Se maman. ¿Cómo consiguen todo eso? Bien. Son las mismas. Bueno. Ah, seguir farmeando entonces. Si no se puede. Si no se puede hacer otra cosa. Habilidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos con habilidades? Ah, tiro mortal. Hasta el 32. Este está el 30. 44, 44, 34. Golpe teléasico. Es el próximo que voy a comprar. El de la parca igual. Este igual lo podría comprar ya. Pero son 5 puntos. Son 2 puntos. No sé si valga la pena. Ahora vamos a comprar ya. Chinga su madre. Muy bien. Lo podría mejorar otra vez. Pero no, vamos a ahorrar hasta el nivel 30. Porque en el nivel 30 vamos a comprar otras cosas. Si me sobran puntos, pues ya. Compramos eso ahí. Ok, ya hay que volverla a pasar. En demencial. Porque necesito experiencia. Si necesitamos experiencia. Hay que levelear. Hay que levelear. Muy bien. Yo leveleo. Quiero levelear. Dame leveleo. Sube a nivel 30. Hey, tú. Muere. Son 9000 de vida. No, ¿verdad? No les gusta volar. Sí, porque estaban en la ida. Al menos le chupo buena vida. Porque si no. Esto sería complicadísimo. Déjense, perros. Saltamos. Uno. No, me saco. Me saco volando. Ah, coño. Déjame, cabrón. Así, te voy a chupar la vida. Para eso vas a servir. Bien. Bien. Subida con... Que si no, me revientan. Bien. De todos lados me pegan los cabrones. Es como que suelta, ¿verdad? Ven al... Loli kawaii. Bueno, no soy loli, pero... Soy kawaii de con él. Déjame, puto. Ah. Mames. Puedo imitarte. Chúpale, mi. Chupa, chupa. Pa'cá. Me faltan 10%. Yo creo que sí lo subimos en toda esta misión. En esta dungeon. Ahí. Ese putazo no me lo merecía. Ah, que lag. Levántate. No, mames. Ve. Ah. Corre, men. Que no tengo estamina. Corre. Ah. Recárgate. Lánzale cosas. Está muerto. Ve. Poso de su pinche madre. ¡Cabrones! Ya no me dejan matarlos fácilmente. Muerte. ¿Me vas a dar un putazo? No. No. Ya. 92%. Ya cuesta muchísimo subir de nivel. Ya cuesta mucho. ¿Cómo es que el Doha subió a nivel 30? Eso sí no me lo creo. Ey. Eso sí. Eso. Estoy preparado para esto. Toma. Ay. Cosa madre. ¿Te crees muy pro? Muy bien. A su madre. Bueno, me los reventé. 93% todavía. Tampoco. Ah. Arale. 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 Putos tentáculos. Aquí son los tentáculos. Bien. ¿Qué es el jefe? ¿Qué es el jefe coño? Lo olvidé. No lo pasé. O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto subí? Eso 3%. No lo puedo creer. Da muy poquita experiencia. Ahora sí ya digo. Ahí tú es que yo. Da buena experiencia. No está mal. No. A la madre. No va a matar. Mate. Crote. Crote, güey. Pégale, men Chúpale Dale, dale Se vende la armadura Ay, empiezas con tus Cosas locas Ay, hijo de su madre Pégame, pégame Ah, joven, el aire, putos La pelaste Sabía que te iba a romper tu armadura Ándele, pa' su casa Muy bien No me dices nada de madres Seguramente que la puse normal Porque esto, bueno, sí estaba difícil Sí estaba muy demencial esto No, sí, sí estaba complicada Con la cual le hago, así de que no estaba normal Sí estaba en demencial Pero subí solo 3% Eso sí está muy mamut Tenía 90 cuando entré 90, ¿no? Los veo al ratón, muchachos Jejeje Al ratón Bueno, entremos de nuevo ¿Puedo buscar un equipo? 5 4 3 2 1 No Prefiero entrar solo Solo Solito No hay nadie en el directo, ¿verdad? No Me dejaron solo Bueno Era de esperarse Yo creo que sí subo el 5% esta vez Ay, lo dije Sí subo el 10% Ajá Me mato leveleando para que no suba nada Bueno Véngase por acá, enano Eso es el ataque, no lo entiendo Empezamos con los gordos Ah, su madre Levántate, cabrona No es momento de llorar Hija de su pinche madre Hija de su pinche madre Déjame Ve Estoy dando guadañazos Y así Y así Y así ¿Cómo que? Carajos Grutín Ven acá Te lo siento Te lo siento amigo Dame tus monedas Igual este ataque de la parca es el más implique que tengo Puede ser Puede ser Ahí sí ¿Están vivos? Bueno, baja tantito Tampoco me voy a negar 2500 a todos No está mal Puede ser un buen ataque a distancia ¿Cuánto baja este? Se baja mucho menos Pero se atrae, es la única diferencia ¡Levántate! ¡Levántate que te están puteando! ¡Ay, Dios! Ahí está, nivel 90 No es cierto Nivel 30, men Estoy a remozar de esta mina Soy nivel 30 Ya soy inversible Coño No, quita Quita, quita, quita Bien Hija de tu Ah, pues es que no se mueve ¿Qué quieres que haga? Es cierto Tengo nivel 30 Entonces Puedo comprar habilidades Como Guadaño mortal Al máximo ¿Y qué más dije? Esto Ángel mortal Guadaño mortal Y hasta el 32 Creo que sí mejoro este Esta mejora al máximo Absorbe el PB de enemigos Alcanzados y regenera los tuyos Esto me gusta mucho El tiro mortal Vamos a mejorar A ver qué tal Bueno Bueno, me queda un P Un punto Y voy a guardarlos A ver qué hace ahora Bueno No le veo la diferencia Se supone que tengo que regenerar más vida Ah, sí 3000 Si se nota Se nota muchísimo Al principio Regenerabas como 700 Ah, cabrón ¿Te crees poderoso? Bueno, sí lo eres Pero aguántame No porque seas poderoso Me vas a partir en la madre Bueno, en realidad sí Bien 200 combos Nada mal Dale, le paso casa Ahora sí Se vienen Los cabrón Jefe de nuevo Activamos el power A la madre 7000 Te pasas Te... Verga Toma Estoy amputado Estoy amputado Venle Uff Contaje así Coño Debo de dejar Alejarme de eso Pero es que no avisa A su madre Uff Lo maté Raul Luna Ya llegué Hacia un rato No venía Raul Luna Vaya Muchachón Eres el suscriptor Más antiguo del canal Eres Eres el veterano Muchachón Llevas más de Creo que ya va a ser Tres años Suscrito Es una locura Bienvenido muchachón Es bueno verte por acá Y más que Eres el único Así que Es Es gratificante Es gratificante Saber que Hay alguien allí Hay alguien allí Y que no Al menos hablando Como loco Eh Pues estoy Farmeando con Lol y es kawaii Desuné Básicamente Bueno estoy pasando misiones Estoy pasando misiones Este es mi quinto día Jugando este juego Y ya soy nivel 30 Así que yo creo que ya está bien He superado Nowhere Ese es lo único interesante Y él lleva dos meses Así que Ese es lo único que me reconforta Coño ¿No había pasado ya misiones? No parece Al todo parece que no Pero Ya estoy dispuesto Para poder entrar al menos En la misión principal Que es esta A ver si no me revientan Hola Normal Venga Se viene misión Misión principal De la campaña Vamos a ver Más generación principal Es lo mejor Encárgate tú Sí como siempre Tengo que encargarme yo Vénganse para acá Que lo reviento Así es Raúl Espérate Dejame subir los comentarios ¡Ah! Dejadme cabrones Dame chance Digo los comentarios Pero más bien tus comentarios A ver Esto que se queda aquí Y bajo en los míos Es que el chat acá Es enorme Todo este chat Voy a ponerlo aquí Y esto lo bajamos Aquí Muy bien ¿Por qué no avanza? ¡Estoy buggeado! ¡No avanza, coño! La cona de la lora ¡No! ¿Qué pasa? Ahí está A lo mejor estaba escribiendo Está muy loco esto Así como baja el chat Muy posible En el texto ¿Qué cuentas, Raúl Luna? ¿Qué pasado de tus vidas? ¿Cómo? ¿Qué ha sido de ti En estos meses? Casi Yo diría que no años Pero sí meses ¿Cómo de planteármelo? ¿Qué es este ruido? Otra tipa loca O sea Hemos estado matando Puras mujeres aquí Qué loco Estos eran golems Y ya Ya no mola esto Ah, que la que chinga Déjame vivo Men Saltamos Y ¡Carmesaria! Ah, que estamos normal Quita Quita enter Oh, si que sabes Muchachón Ah, Raúl Quiero hacer un kirito Quiero hacer un kirito Súper roto Y todo esto Pero Me limita el juego Aunque llevamos más La mitad del nivel Yo creo que los últimos niveles Van a ser los cabrones Pero sí Mi principal Que quería hacer Era hacer un kirito Roto Que mataba todo Y Y rompía todo Toma Muy bien Nada, todo bien Y tú Sí Pues andamos igual Muchachos Vénganse para acá Enanos Y hacer un kirito Todo roto Y poderoso Y Desmadrar jefe Sí, sí, sí Bueno Eso era antes Porque Era todo poderoso A mi nivel Bueno En las zonas que estaba Pero en esas líneas Ya solito Me cuesta Entonces Creo que lo normal Es jugar con compañeritos Que hace día estábamos Con Doha Un compadre Que me encontré Por ahí Un compa Pero bueno Ya se fue No me va a acabar El brío Subre Monstruo Femenino Que no eres Amante de las opais Como el dragon Opai 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 dragon No Ay maldita opa Opai dragon No hay por aquí ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Ya está grabando Sí Sabía que había esas cosas Ah que lag Levántate Muy bien No Me quedé bugeada No Ahí está Subete al tejado Y míralo Para recompensarte Te enseñaré Cómo luchan los adultos Oh Solo porque soy una Loli Colegiala Clásica Zundere No significa que No pueda luchar Como todo un jinete De la muerte Eliminado Eliminado Tú también Aquí están los tentáculos ¿Verdad? Bien Esos tentáculos Me quieren Me quieren Ya tú sabes Ah si los eliminé Buen Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Creo que hay que ir por acá Y activar algo Pero no sé qué Digamos que me alegro Precisamente Pero no por ahora No podemos hacer nada Encárgate de proteger los datos Bien Ve al baño Por mí ¿Lol? ¿What? Déjame en paz Wtf Oh Te retan Sí Me retan Ah Hay que ir acá Proteger el rat Ok Hay que tirar algo Que tiro a la verga Esto A la verga Bien Me da una memoria ¿Use ven? Saben que los mejores villanos Guardan sus objetos destructores En memoria ¿Ves? ¿Ve? Vamos contra Noemín Porque todos tienen guadañas Igual que yo Eso es sad ¿Sabes? Yo soy la pro perro Sí, sé que suena raro Pero No estás perra Sábate que te reviento Así yo Así yo también puedo hacer eso Ah, corre, corre No, 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 no Uf Uf Uf, uy, uy, uy Bombas Podrías cortarte un poco el maquillaje Jeje Ven que te reviento Ah, corre, corre, corre Uf Uf A la bestia No me hizo nada Está bien Esto sí me hizo daño Pero estás muerta Lo he visto demasiado Para saber que sigue No he visto demasiado Ay, vaya Bien, lo pasamos, muchachos Bueno, Raúl, lo pasamos Jeje Sé que es Es gracioso, pero Pues bueno Sé que estoy demasiado roto Para el modo normal Pero el demencial me va a costar Seguro que no quiere desaparecer Los adultos Ya me voy a la verga No quiero saber más de ti Tipa Medium Muy bien Muy bien Yo creo que al siguiente sector Ya no podré entrar Por el nivel Es demasiado He visto Ya sé que lo que dicen Esos puntitos, eh Y es la palabra con H La palabra con H Y sí, yo también lo he visto demasiado Porque por algo lo desbuje Hola, perro ¿Qué tal? ¿Siempre estás en esta parte? Sí, claro ¿Has vuelto? Sí Buen trabajo Ya tú sabes Probablemente haya eliminado El cifrado de la USB Y además No hay mil No pudimos atraparla No importa Otra cosa, Frank Todos los datos de memoria USB Han desaparecido De la caja fuerte ¿Cómo es posible? Pues bueno Ya saben que Demasiada historia Ok Hablemos con Lily Vámonos para allá Hay que recoger Hay que recoger mi recompensa Oye, men ¿Qué onda? Job, ¿Cómo estás? ¿Qué clase de vida es esta para un South Walker? No puedo ni imaginármelo Bueno, bien hecho Es una lástima que haya llegado tan lejos Ha sido inesperado Me juro No matar a nadie Únicamente he tenido que romper mi promesa Para culpar a Henry Y otras cosas Ahora solo podemos confiar En que Frank Nos entregue los datos De la memoria USB Me pregunto ¿Cómo funciona eso? Sea como sea Henry no está allí Y los datos importantes Han vuelto A menos que NETCOR Tenemos que confiar plenamente en Frank Frank nunca me ha mentido Tampoco ha intentado engañarme nunca Todo el mundo tiene al menos un secreto El hecho de que aún no se haya descubierto Ninguno Solo puede significar que los ha ocultado bien ¿Sí? ¡Ya llegué! Eh, ¿Qué era Zack? Hello, muchachos Hola, muchachón Ya estamos Ya somos dos Genial Lo siento mucho Necesito tiempo para pensar Hasta la próxima Ánimo Bueno ¿Qué? ¿Habrá que hablar con él de acá? Hola, Mido Mido Es un Mido Es un Mido Es un Mido Todos lo sabrán Vaya, vaya ¿Qué haces aquí? Que arranza Soy Mido Es un placer Ok Te vas a spoilear, ¿sabes? ¿Quién lo diría? No parecíos especialmente contentos Dudáis del comportamiento de Frank Es muy normal la tradición entre las personas Lo difícil es aceptarlo Ok Bien, vamos a pasarnos esta historia Porque a la verga A la verga yo No me interesa lo que diga Mido Estuvimos con Doa Ceratito jugando Hola muchachos ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me negro Así que yo me voy ¿Qué haces Zora? A ti sí te voy a leer Soy Zora El ángel de la meditropa Si te duele algo No tienes más que decirlo Sí, claro Dice el muchichón Raúl Yo sé He visto demasiado Hentai Como para saber Qué va a pasar a continuación Te doy la bienvenida Puedes esperar un momento Estoy preparando una lista de medicamentos Veamos 30 cajas de botiquines 2 cajas de inyecciones De Solforza 5 cajas de jalea curativa Hay una caja vacía Primero cálmate Sí, sí No puede faltar Sí, dámelas Ya Ok Muy bien Ni siquiera viste medicamentos Culo Bueno Vamos a hablar con ese tipo Yo creo que es misión secundaria Quienes decir algo No te enrolles Escúpelo Sáltame la misión ya Son como secundarias Entonces nos vamos a leer Y a la verga Ahora hacia acá Este perro ha visto mi nivel No tendrías que haber visto mi nivel ¿Sabes? Ah, no Estoy vendiendo esto Así que No Ha caducado el plano Y no me lo dieron No me lo vendieron Cor siempre está de nuestra parte Aquí estás Te estaba esperando Y Uy Te dirías Te dijiste a mí Y yo estaba pensando Que saldrías huyendo ¿Vais a darme una respuesta agradable? Por supuesto Probablemente no No Seguro que te vas a gustar La respuesta Así que ¿Habéis tomado una decisión? He revisado los datos De la memoria USB Como era de esperar No solo había datos Sobre la Alice Amaris ¿Qué cuenta muchachón? Me irá antes de que me spoiles Perro Pero aquí Aquí la información Fue beta sobre Alice Amaris Finanzas Desarrollo de experimentos Número de simulaciones Todo También pone que hay un Henry supervisado del proyecto Y contiene también Una firma Digital Ok Pensaba que lo negarías todo Pero esta respuesta Me gusta Si está claro Que esto sirve como prueba Ahora ya no puedo hablar Por eso Ned Corp Ha emitido una orden De captura Contra Henry Oye men No juegas Alice World No Ni siquiera sé cuál es ese Soul Walker Es culpa de Brian Carrance El tipo que está comentando Él me trajo aquí Entonces bueno Aquí ando Muchas gracias por haberme Ayudado a descubrir Un problema tan grave Como Ned Corp La empresa es Os agradezco los esfuerzos Frank Espero que todo lo dicho Hasta ahora es la verdad Por supuesto Haríamos todo lo posible Para detectar a Henry Aunque solo fuese Por demostrar la liga A Astro Astro Soto Queremos distanciado de Henry Así que queréis romper La relación con Henry Completamente Es una buena decisión Me alegra recibir Esa respuesta tan anhelada No somos nosotros Quienes debemos disculparnos Ok Ya Henry tiene la culpa Ya entendí ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos qué? Es culpa de él Ese perro ¿Dónde está la tipa? ¿Qué pasa? Si no es importante Ya me lo dirás más tarde Aquí estás Queridísima Lily Sí, soy hermosa Eso es demasiado Demasiado homo Cada vez eres más adulador O es cosa mía Te acostumbras Es que me gusta Como son eso De queridísima Lily Vaya, vaya Así empiezan Así empiezan Ahora te van a ver tijeras La segunda parte En next videos Qué infantil Bloomerang Es igual de infantil O más Como una florecita De cuánto Cuento de arras Jaja Encima ¿Te burlas de mi nombre? Eh, cálmate Acabo de pasar Algo interesante Seguro que a ti También te va a gustar Va, cuéntamelo Si vas Si eso me va a tranquilizar ¿He oído hablar De netcourt? Sí, güey Estuve hablando Con el pendejo de atrás Un chingo de tiempo Y pues Ahora me decís Que apenas Te puede creer Que es un alto cargo Se ha puesto a contacto Con nosotros Por su cuenta Güey Está aquí a la derecha No creo que No le haya costado Mucho trabajo Hablar contigo Eso sí que es interesante Bueno Pasamos la misión Y ya quedé todo Habla con Grace Con Ari En cualquier caso La operación continúa De otra vez ¿Por qué participas Querida Lili? Bueno Al fin Me van a mandar Directamente Los actores O charla Otra vez Vamos ahora Con lista Ari ¿Qué pasa? Soy Ari La única mujer De artillería pesada Ya me lo dijiste ¿Qué pasa? Lili Boomerang Buenas Oh Ha llegado Un softwalker Recién nacido Bueno Sí Recién nacido Nací hace 5 días He oído hablar Sobre mucho de ti El softwalker Es mucho mejor Que 100 soldados A caballo Me siento mucho más seguro Bueno Por donde empiezo A explicarte ¿Sabes dónde? Algo sobre la operación Realmente no Vale No tienes ni idea No Ni puta idea Bueno Pues entonces Primero te voy a contar Un poco De qué consiste la operación El principal objetivo De esta operación Es limpiar la autopista Que han ocupado Que ha ocupado Gaur Ese Gaur Está un loquillo Entonces Gaur ¿Son esos pájaros Gigantes del cielo? Sí Son pollos Gigantes del cielo De acuerdo Esos pollos enormes Que utilizan el batallón Y Ignia En sus operaciones Son rapidísimos Y muy fuertes Y por eso es que Están difíciles de derivarlos Sin embargo Tras una larga investigación Hemos conseguido desarrollar Un arma para impedir Que esos bichos puedan volar Esos pollos Van a dejar de volar Por visitas Es muy fácil ¿No? Fácil Pero también peligroso El enemigo No sabe ni los cohetes Ni camión militar Si aparecen los dos En el campo de batalla Alerta del enemigo Ok Ya Ya entendí Vamos a matar pollos Vamos a matar Otra Otra charla No me lo puedo creer Ya Déjenme Meter a los sectores Y ni siquiera me dan El mecánico de tanques Ok Ah Muy bien Mejor preocúpate por los enemigos Seguro que esto no les gusta Suena muy prometedor Seguro que Ari te explicará La estrategia Bueno Coño De la madre Más misiones Ok Lex Dime O sea Lex es Nombre de mujer O de hombre Ustedes déjenme Déjenme en los comentarios Ey Ah Estás aquí Vostez O vaya Tienes mucho mejor aspecto Que la última vez Se ha solicitado por fin El asunto La verdad es que no Pero ahora me la tomo Con más calma Bueno Bueno Pues ya Pues ya No quiero leer nada más No quiero leer Ni un mísero Ni un mísero Diálogo más Así que Voy a Correr Mis misiones Voy a hablar con el perro Hola perro ¿Cómo estás perro? ¿Traes el Ognitris? Muy bien Vamos a hablar con este niño Ah no con este niño Con este tipo Sí, sí, sí Dame la misión Ya no te hagas Muy bien Son misiones secundarias Así que esos no valen Ok Hay otro tipo Al que hay que hablarle Todos son gemelas mías Mira Hola muchacho Hola Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Nos vemos Ok 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 Sí, la acepto Muy bien Ahora sí A los putazos ¿Dónde? Dígame dónde Ah que ya me mandan allá ¿No? No Aún no me han mandado Misiones ¿Cuál es la que le sigue? A ver Soy nivel 30 Yo creo Que debería ser capaz De entrar a esta Quizás Area 9 A ver ¿Qué tal? Area 9 me pides Nivel 38 No Nel Nivel 40 Voy a salir de este No puede ser Hola perro ¿Qué tal estás? A ver Esto ya lo pasé Demencial Hay que pasarlo Ahora lo pasamos En demencial Lluvia helada 33 Yo creo que este Nivel sigue Sí, esta es la que le sigue Nivel 33 Pero el nivel 33 Es mucho ¿No? Digo yo Ah no Es esta Es el gate Ajá Es esta Bueno vamos a pasar La que pasamos Un ratito En demencial A ver si nos matan Todo por la misión Esa loca que nos dieron Vamos Tenemos 48 de brío Nos queda muy poquito Se la pasamos En demencial Y vamos allá Vamos a darle Vamos a darle A ver ¿Qué tal? ¿Quién sigue de vivo? ¿Raúl? ¿Qué era? O no güey O yo mismo Seguramente ya nadie está Otra vez me abandonaron No No, que está Bien ¡Muere! Qué diferencia Esto sí era una experiencia Si se hubiese Nivel 30 Ya voy a subir Al 31 Eso sí conviene Para premiar Wow Sí que tienes nivel Nivel ¿En qué sentido? ¿Que soy pro? O nivel alto ¿También juegas tú Raúl? ¿Este juego? Dime 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 ¿Por qué? Dime Dime Yo quisiera levelear más Pero no puedo por el brío De hecho ya nada más me quedan 41 Yo creo que 3 misiones más Y se acabó Se acabó Dale cabrones Ahí no mames Tranquilas Pásense de verga Ah no mames Me dio un putazo Los dos y no recién lo veo Ox Ni siquiera recuerdo mi pregunta Supongo que es la de Si tú juegas el juego ¿Te dices que no? ¿Apenas lo has visto? Pues si quieres Puedes crearte una cuenta No te toma mucho avanzar Coño Coño me pega Ah ese es el enano cabrón Que me lanza su cuchilla Pinches enanos Puedes subirme mi vida Porque si no Se llama Soul Walker Lo encuentro en Steam Totalmente gratis Es online ¿Ese avión me ayuda? ¿O nada más me está puteando? Porque seguramente me putean Ah me dio Me desmadran Tengo que iré a mejorar mis armas Porque yo creo que ya están Un poquito rotas Eso me vaya a romper Ahora que lo pienso Dejen de putearme Ok Puedes descargarlo Raúl Te doy carrito si quieres Y en una semana Ya estás a mini nivel O más Tomando que vas a jugar Poquitos Poquitos horas de juego Yo que sé Una hora al diario Cinco días No en una semana Ya estás Ya estás aquí Es si El clan Es de alguien No es mío 7000 de vida No está nada mal Mueras Mueran Putos Muera 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 Ah me dio en el aire Pobrecito Lo veré No pesa mucho No requiere muchos requerimientos Mis Algunos Bueno Me dijeron que Que no pueden correr En una laptop cualquiera Con Gráficos integrados No necesitas mucho Así que Podría hacer Lo quieras ¿Cuánto cuero tengo? ¿Ya me podré hacer mi trajecito? Tenemos cuero 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 84 Casi Necesito 90 Igual yo hoy termino con mi traje De 5 días Leveleo Intenso Sufran 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 Afortunadamente este servidor es deshabilitado para tu país. Desafortunadamente te serviste... ¿What? ¿Eso te marca? Esto es muy sad, ¿sabes? Sí, boquete, boquete. Ay, de manera demasiado buena para ser verdad. ¡Ay! A ver si no me matan, porque eso... Este tipo me pega, ¿eh? Me envenena, ¿eh? También. ¡A su madre! Sí que baja, ¿eh? Voy a tener que... ¡No! ¡Hostia! ¡Dale! ¡No! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Levántate! ¡Corre! ¡Ya tenemos el power! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! ¡No me voy a acercar ahí, ¿eh? ¡No me voy a acercar ahí! ¡No me voy a acercar ahí! Mientras no me baje más de los 10.000... ¡Uf! Estamos a salvo. ¡Corre, corre, 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 men! ¡Sufre! ¡Ay! Este sí baja muchísimo. O sea que los tentáculos eran de esta tipa. ¡A su madre! ¡8.000! ¡Ya! ¡Muévete, cabrona! ¡Ahí está! ¡La maté! ¡A huevo! Antes de que lanzara su ataque. Ahorita se lanza su ataque y mata, ¿no? Sería muy mal. ¡Bien! Una S. No fue S más, pero bueno. Algo es algo. A ver, vamos a ver qué me dio. A lo mejor me da un poder súper loco. Experiencia de los enemigos. ¿Qué me podría dar mejor? Vamos a equiparlo. 5%... Da menos ataque, pero da más experiencia. No sé si sea lo mejor. ¿Por qué tengo teniendo esa memoria en CB? Digo, ya no la quiero. A ver. ¡Qué sad, amigo! ¿Verdad? ¿Qué sad, Raúl? ¿Cambia de país o de región? No sé. Es extraño que Steam no nos deje. ¿De qué país eres, por cierto, Raúl? ¡Oh! Peto venenoso. Tiene mil. Este peto está bueno. Pero no me da vida. Eso es lo único malo. Porque para este peto tenía yo otro. Métale otro peto. Tenía otro peto por aquí. ¿Dónde está mi peto? Que era Dios. No me acuerdo. Que tenía 900, pero bajaba un montón. No lo encuentro, muchachos. Porque tiene mil. O sea, está chido el peto. Da bastante ataque crítico. No, no nos da mucho. Va a ser un... No. Peve máximo más 22%. Está chido, pero no sé. Yo creo que me va a quedar con esto. De vez más, voy a ver cuánto tiene mi armadura. 59. Ya baja menos. Por eso ya estamos... Ya nos estamos rindiendo. Chido. Vamos para allá. Opa y dragón. Opa y dragón. Ey, perro. Amigo, ya pasé la misión. Sí, dame las cosas. Dame los regalos. Gracias. No tiene suficientes ronunas en el inventario. Coño, pinche ronunas en el inventario. Vamos a desmontar. Ecuador. Oh, Ecuador. Es que por ahí busqué que el servidor se había deshabilitado para Latinoamérica. Entonces igual lo deshabilitaron para todo... No, pero no fue para Latinoamérica porque si no yo soy de Latinoamérica. Entonces... Es que no cuentan a México con Latinoamérica. Bueno, es que México en teoría entra como Norteamérica. En teoría, pero... Bueno, creo que sí. Creo que sí, porque México sí entra como Norteamérica. Entonces es demasiado sad. Podrías cambiar tu... Pero ya sería una locura. Cambiar tu región de Steam para cambiarte a otro lado. Y ya puedes jugar, pero... Sí, creo que sí deshabilitaron el juego para toda Latinoamérica. Es una... Es sad. Eso es sad. Me hace raro. Bueno, México en teoría es... Es... Norteamérica. Que Centroamérica son muy poquitos países. Realmente... Es raro esto. Antes de hablar contigo. Vamos a vender mis cosas. Mira, aquí hay gente. Vamos a sentarnos. Les digo que ellos tienen perros. Entonces... Ahí podemos cachar Brion. Bueno, estamos en directo. Entonces tampoco es que pueda. Vamos a vender... No, desmontar. 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 Anillo. Defensa. Daño parcial. Nah. No sé ni para qué haces tú. Lo llevo teniendo desde hace muchísimo tiempo. Bien. Mira, cositas. Este está chido. Las sombrillas venenosas. Yo creo que me voy a poner esas. Esas meras. Y el peto. El peto igual está bueno. Porque da bastante defensa. Sin embargo, no sé. Deja mucho que desea. Este pues ya se va a la verga. Oh, me dieron un chip bueno. Bueno. Ahora sí ya. Vamos a... Preparar mis armaduras. Porque están todas una mierda. No está el que las repara. Hola muchachón. Repara todo lo que tengo. 24.000, eh. Tampoco me cobras tan baratito, eh. O tengo un regalito al nivel 30. Vamos a utilizarlo. Me dan una vitamina G. Perfecto. Y casco de los malvados. A ver. ¿Qué es ese casco? No veo el casco. No veo el casco. Es este. Puro. Casco noob. O no sabía eso de que lo deshabilitaron. Ya veré qué hago. ¿Y qué juego prefieres después de Digimon? Halo. Halo. La saga de Halo, definitivamente. Mi saga principal es... Bueno, anteriormente no sabía. O sea, era de las personas que no sabe qué es lo que le gusta. Pero, independientemente de eso, le di cuenta que todos los juegos de Digimon me gustan. Entonces, me apunté a la Digimon, tal cual. Y ya después, pues, obviamente, Halo... No sé. Me ha gustado mucho. Lo juego y todo. Ya está. De ahí se vienen los del amor por los shooters. Que es Gears of War. Y... Y pues ya. ¿Para qué le hago el cuento? Call of Duty. Lo juego. Soy no. Que el regular. O sea, en todos los juegos de shooters, soy un promedio. Soy un jugador promedio. Excepto en Fortnite. Ahí sí. Ney. Bueno, tal vez acabo de empezar. Pero bueno. Pokémon también me gusta. Pero no. No, no. Tampoco. Tampoco es para decir tanto. Vamos a mejorar mis armas. A ver. Vamos a reforzar. Voy a reforzar esta. Mejorate, amiga. Muy bien. Mejorate. Bien. Mejorate a nivel 3. Y mejorate a nivel 4. Un 10% de prioridad de impacto de jefe aumenta durante 2 segundos en ataque. Mejorate. Sí. Mejorate. No seas coley. No. Falló. Dije que te mejoraras. Bien. Muy bien. Este peto. Vamos a ponerlo. Voy a mejorarlo por si acaso. Tengo de sobra dinero. Dineringo. Tengo 3 millones. O sea. Soy un poco sobrado. Bueno, ahorita. Pero que en realidad 3 millones no son nada en este juego. Antes sí. Antes sí. Muy bien. Nivel 4. Bien. ¿Qué tal? A ver. 1,721. ¿Conviene o no conviene? A ver. Es que... Mira. Me lo voy a equipar. Oye. No baja mucho, ¿eh? Pensé que iba a bajar mucho la vida. Es que me da el 22% de vida. Entonces. Extra. De la que ya tengo. Pues me lo quedo. Pues no está mal. Aquí le hago el cuento. Y este me va a dar bastante. 23.000 afuerzas. Muy bien. Me faltarían las botas de estas locas. Para tener el set completo y el casco. Pues obviamente el casco no. Porque el casco es una basura. A mí no me ha salido el legendario. Entonces. No. Vamos a pasar a la primera misión. Y nos vamos a ir despediendo. ¡Wow! ¡Qué millonario! Me dice millonario de esta forma. Le dije. C. Y empecé a vender cosas. Como las sombreras venenosas. Que las que tenía yo. Pero las que yo tenía son más pros. ¿Dónde está? Aquí está. Las que yo tenía. ¿Recuerdan? Que tenía 600. Vendí estas. También vendí el peto venenoso. Vaya. Pero el mío. ¿Recuerdan que tenía 1000? Estaba más potente. ¿1494? Sí. Estaba más potente. Y además tiene despedida. Entonces. No está mal. Vendí esta arma. Bueno. Las estoy vendiendo. Y miren. Las vendo a 50 mil. 45 mil. 200 mil. 1 millón. 44 mil. Y la gente las compra. A veces. No siempre. Y aquí. Por ejemplo. Estos tipos. Venden un peinado. Un puto peinado. 79 millones. Este tipo. Esta tipa vende un peinado. Que es una tipa. Que es la que más usan. Y como más gente la usa. Es más difícil conseguir sus peinados. 299 millones. O sea. Por favor. Y así. Vamos a ver si encontramos una arma. Chida. Guadaña broma. Que la mía es nivel 26. Entonces. Encontramos una nivel 30. Que alguien venda. Nivel 30. Baño ácido. 1037. 1031. Baño ácido. Baño ácido. Pues. 1081. Ataque. Destrucción de super corazas. Ataque 162. Pues no está mal. Pero. Tampoco es la. La leche. Así digas. La mejor arma del mundo. No lo es. Podría comprar unas de estas. Que son de 1300. Que cuesta 1.5 millones. Y me la equipo hasta el nivel 38. Pero es demasiado. A esperar. Yo creo que la mía. Que baja 2200. 2200. No está nada mal. No. No creo que esté nada mal. Esta si la podría mejorar más. Digo. Nada más son como 200 de mejora. Entonces. No es mucho. Y para llegar a nivel 6. Cuesta bastante trabajo. Entonces. Esta que ya es nivel 6. La vamos a dejar un ratito. Me la voy a permanecer. Hasta nivel 30 y pico. Para comprar un arma más pro. Más OP. Más rota. Ah. No. No he pasado las misiones. Y ya después de eso. Pues ya. Pues ya vamos. Ya vemos. Hey tú. Dame la misión. Gracias. Y ahora. Vamos a la azul. Que son las secundarias. Las verdes son como. Las azules son como. Extras. Y las verdes son como secundarias. O algo así. Bueno. Eso me dijo no voy. Voy es al revés. Las verdes son extras. Y las azules son secundarias. A esto ya lo pasé. Así que vamos para acá. A ver si me deja entrar. Ah. Nivel 31. Bueno. Vamos a entrar de todos modos. Más allá del muro. No la pasé. Por alguna extraña raza. Vamos a entrar a esta misión. Si pasamos a nivel 31. Ya la pasamos. Igual el brío no nos queda. Así que. Muchachos. Vamos a ir despidiendo el directo del día de hoy. Muchacho. Raúl. Luna. ¿Por qué digo muchacho? Si nada más quedas tú Raúl. Como buen. Sub. ¿Y de estos monstruos? No están nada mal. Ah. Son unos pollos estos que me decían. Toma. Saque volando el agua. Órale perros. Perros del mal. Menina de Gerestica. Me han pedido eso. Pobrecitos perros. Vengase para acá muchachos. No es personal. No es verdad. Ah sí. Comprendido. Mucha suerte entonces. Pues bueno. Ok. Vaya. Callate perra. En otras palabras. Me dijo. Nunca he visto el cielo. Ahora que lo pide. Muere. Igual no tengo gráficos medios. No tengo gráficos altos. Pero se ve genial el juego. Chao Raúl. Ya nos vemos. Ya te vas. Muchachos. Me quedan dos rondas. Pero ya lo voy despediendo. Porque sé que. Sé que vas a quedarte. No es cierto. Para avisarles que ya se va a ir acabando. Yo creo que es esta. Lo pasamos normal. Pasamos la siguiente. La misión en demencial. Y ya está. Toma. Que me disparas. Que me disparas. Oye. Que me disparas. Oye. Que me disparas. Me disparas. ¿Y eso es para eliminar los escombros? No, realmente no. Ah, ese perro me quiere pegar. ¿Cuánto tenía de defensa en el peto? 1700, 1100, 400. ¿Y el otro cuánto tenía? ¿Eso tenía 1900? Ah, 1600. Pensé que tenía más, eh. Te lo juro. Al menos las sombreras y esto ya... Y nada más estas y estas son bien débiles. Pero bueno, al menos me dan vida. Jaja, sí. El ordenador completo, ok. Vale. Sí, como no tengo una guadaña gigante. Esa Loli. Jaja, vacas. ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué? ¿De cojones? Depende de si te dando atención a la historia Pero no lo entiendo ¡Oh! Sale un bestia escarlata Un monstruo gigante ¡Pero no vas a poder contra el Pogo, amigo! ¡Estamos normal! ¿Se te olvidó eso? Y si estamos normal ¡Yo te reviento, amigo! ¡Mira tus pobres barras de vida! ¡Cómo sufres ante ellas! ¿Un dragón? ¿Un dragón? ¿Cómo me interesa ese dragón? ¿Esto es el poderoso y me lanzas un dragón? Pues muere, dragoncito ¡Satoshi! ¡Bienvenido! La última vez que jugué esto parecía offline Ya que no había más que dos o tres personas Pues hay muchísimas Pues hay muchísimas más, eh Realmente sí De hecho estoy en un gremio Así que... Ese es Satoshi Es todo un loquillo ¿Verdad, Raúl? ¿Raúl? Mira, te voy a enseñar que estoy en Grace Y en Grace pues no está tan mal Llevo... Llevo... Hoy es mi quinto día, Satoshi Para decirte Y aquí hay un tipo, por ejemplo Aquí hay varios tipos Hola Hola, vamos a saludarla Pero creo que ya todos son muy OP Tiene una cosa en su cabeza Una hoja Es como Ako ¿Recuerdan Ako? El líder del Witch Pero tiene una... Tiene una planta Es igualita a Ako No mames Aquí hay otras más tipos Y gemelas como yo Hola muchachos Y ese tipo, Megumin Yo la conozco Yo la conozco Bueno, no la conozco tal cual Pero la conozco Es de la clan... Darks... Darks Lolis Sí, sí, sí Darks Lolis Son unas lolis Muy... Y aquí hay otra loli Con un tipo que van de la mano Muchísima gente Tal cual Está como DMO Tampoco tiene mucha Pero tampoco tiene poca Así que está normal Ay muchachos Me acabo de equivocar Y hablar con ese tipo Vamos a ver qué nivel es Megumin Hola Megumin Coño de la madre Déjame mostrar Quiero... Ay... ¿Por qué? No sale Coño Megumin Ah... Que no es... Mostrar información Megumin es nivel 27 1200 Y tienes una... Una espada Nivel 6 Solo entiendo porque dicen que no hay que mejorar las... Las espadas normalitas Que no están chidas Hay que mejorar solo únicas muchachos Bueno... Ah sí... Iba... Mis misiones... Mis misiones... A ver si subo a nivel... Yo que sé... 31... Le podemos seguir esto... 81% Aquí en secundarias... Oye... Te traje los perros... La... La lana de perros de cornudos... Me das mis... Ok... Bueno... 3%... Vaya... Es que ya requiero muchísimo nivel... No, no, no... Yo era feliz cuando no requería... Vamos a entrarnos aquí... Hola... Todos siempre suelen ser Haruki... Es lo que le decía John Ogur... Ah, cierto... A ver qué me han dado aquí... Venta realizada, venta realizada... Ok... Me van a dar dineringo... Me van a dar dineringo... Voy a abrir todo mi dineringo... ¿Se acuerdan que tiene 3 millones? Vamos a ver cuánto tenemos ahora... 3 millones igual... Vaya... Ah, es que mejoré... Entonces... Me habré acabado el dinero... Y bueno... Ahora ya tenemos... Un poquito más... Bueno... Pues como no la pasé... Vamos a pasar la... En... En demencial... Y con eso me acabaría el brío... Yo creo, ¿no? Tenemos 24... Hasta subir el nivel... Ops... Me queda 19 de brío... ¿Cuánto me cobró? Me cobró un poquito... Qué loco... Vénganse perros... Ah, esos perros sí bajan, eh... Acaban de... Actualizar... Y no me gusta eso de los combos... Como se ve... Me gustaba como se ve antes... No me gusta esa tipografía... No me gusta como se ve el combo... O sea... Eso de combo... Es más chido... Pero... El 40... ¿Cuánto? Los nombres... No... No gusta... No gusta... Ah... Salta... ¿Por qué hay directo? Y bueno... Porque... No voy a subir el video... Básicamente... Tengo bloquera de... Terminar de grabar... Editar el próximo video... Entonces... Por eso... Hice un directo... Y bueno... Porque estaba jugando a esta cosa... Y dije... Bueno... Vamos a jugar con la gente... Bueno... Que la gente me escuche... Mi sufrimiento... Mi locura... Y bueno... Llegó Raúl... Entonces... Bueno... ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? No puedo pedir nada... Nada más... La felicidad... La reencarnación eterna... No... ¿Dominio mundial del mundo? Véngase para acá... ¡Ay chinga! ¡Se movieron! ¡Uy! Explote... Ándale... La creíste... Bien... Si se dan cuenta... Soy un juguetón experto... Soy pro... Antes de hacer un Rey Topo... Porque ya saben... Que soy un Topo... Si quieren ver la historia de este juego... Váyanse al canal de Nowhere... Él la está subiendo... Va muy atrás... Pero bueno... Hace el intento el muchachón... Y... Además habla como Loli... Bueno... Como acostador... Super Saiyajin... Dios... Nivel Loli... Loliconero... Algo así... Toma... Ops... Mucho median... Pero... ¿Por qué no te pones a... A... A farmear en... En Fortnite... Bueno... No es farmear... Pero bueno... ¿Por qué no te pones a mejorar... Y que seas un jugador super pro? No... Ya lo dije en el directo de Fortnite... Lo siento gente... No... No me siento capaz de jugar... Fortnite... No es porque no... Sea muy difícil... Bueno... Quizás sí es difícil... A primera vista se me hace difícil... Quizás sea después... Como cualquier otro juego... Pueda yo ser... No... Pero... Yo haciendo... Putos muros... Y... Y construir... Y es que me... ¿Ves a alguien? Y empiezan a hacer sus escaleras al cielo... Es como... Coño... Por favor... Dejen de construir... Y matense bien... Como... No sé... Y obviamente el juego trata de eso... Entonces... Es como que no... No puedes silenciar una mecánica... Que no te gusta... O sea... Si la mecánica no me gusta... Pues obviamente es como que... Si es lo principal... No voy a poder... O no quiero... Igual... No sé... Me estoy perdiendo de la mejor... Que es... El forn... El fornacho... Pero bueno... Ya se puede crear... Personajes femeninos y masculinos... Sea cual sea su clase... Antes sólo había luchadores... Hombre... Guadaña mujer... Y así... Oh vaya... No sabía eso... Yo acabo de empezar... Te digo Satoshi... Entonces esto es... El tipo de la beta... Porque aquí tenemos a... Alguien que se llama Masuzu... Que es una... Una beta tester... Me recuerda a Kirito... Un Viter... Ah sí... Que no soy... Que estamos en normal... Estamos en demencia... Se me olvidó... Entonces ella es una Vita... Y es... Y está en el nivel máximo... ¡Muévete! Y está rota... Y siempre nos carrilea... Bueno... Me ha carrileado una vez a mí... Pero... Me ha contado Nowhere... Que siempre carrilea... Los demás... ¡Eh! ¡Corre men! Que me mata... La puta... No llegué... Listo... Bien... Bien... Cúrate... Ya rompí la... La armadura... Puto... Vamos... Muchísimo más fácil de jugar de los... Ahí viene el... El perro... El perro... El lobito... Digo... El cual lobo... Es un pinche dragón... Estás drogado... Sí... Creo que sí... No manches... Le bajé... Ni un poquito... Ay... Me da la madre... Definitivamente baja muchísimo... El ataque aéreo... ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Coño! ¡Coño! ¡Te la pelaste! Cuéntame más, Satoshi... Como era... El juego antes... ¡Dale! Te reviento, perro... Bien... Lo maté... Y me dio poliéster... ¡Vaya! ¡Vaya! Me dio poliéster... Poliestireno... Muy bien... Tanto para que me diga poliéster... Bueno, yo voy a subir del nivel... Noventa y dos... Nada mal... Nada mal... Not bad... Not bad... Todo por poliéster... Vamos a ver si ya tengo lo suficiente... Para crear mi trajecito... Que no sé si va a estar chido... Pero es amarillo... No me gusta mucho el amarillo... Pero bueno... ¡Novecheta! ¡Hay cinco! ¡Me faltan cinco! Me cachi sin todo lo que se menea... Oye... Me dio una... Hombreras de defensa aérea... Hombreras... No está mal, eh... 500... No está mal... La voy a vender... Bueno... Tampoco es que la vendan a mucho... 40 mil... Tampoco se vende muy cara esa arma... Esa arma... Yo creí que sí... Estaba así de... No... Pues ya me conseguí una pinche arma... Bien potente... Esa es el 35... Y no... Tampoco se vende tan caro... Eh... Creo que se fue... No... Satoshi... ¿Por qué te fuiste? Sí, ya se fue... Qué sad... Qué sardilla... Ahí está la... La... La carrilera principal... La carrilera central... Masuzu... Allá en Masuzu... Gremio... Voy a ponerle... Voy a ponerle lo... Lo más... Lo más genial... Oli... Pues voy a poner Oli... En el gremio... No, nos abandonó... Raúl... Qué sad... Eh... ¿Tenemos más? ¿Misiones? No... Ahí está nuestra carrilera... Masuzu... No sé si alcanzan a ver... Pero... Aquí dicen... Nos puso 2 puntos X... Ya saben... La carrilera más... Épica... For the win... Hola muchacha... Qué nivel eres? Ok... Pues no... ¿Tú qué nivel eres? 40... La bestia... ¿Tampoco ganas mucho? 2600... Déjame decirte... Oh... Ahí está DOA... Ahí está DOA... Pero no voy a entrar con el DOA... Porque... Pues no... Dice... Qué feo que... Monopoly está haciendo... En los ranks... Se me ha metido a su gremio... Algunos de los mejores jugadores... Yo soy el mejor jugador... Kirito... Rompe... Rompe hostias... Jeje... Ay Dios... No me... No me inscribió DOA por aquí... No... Ya ni vi DOA qué nivel es... DOA se fue... No... DOA... Me abandonaste DOA... Bueno... Otra vez... Ya subimos de nivel... Y... Vamos a ver cuánto me queda... ¿Por qué me debería de quedar poco? No me quiero ir señor Stark... No me quiero ir señor Stark... No me quiero ir señor Stark... 9 de... 9 de brío... Ya se fue... Aunque no he usado mis pildoritas... Pero las tareas más al rato... No... Si es que quiero jugar... Muy bien... Por lo visto no voy a mejorar mi arma... No voy a gastar más para... Para broches... Hasta que... Tenga un arma a nivel 55... Y con esa arma... Que es el niño del máximo... La voy a mejorar al tope de power... Hasta lo que se pueda... Espero tener suerte como con esta... Y... Tener el máximo poder... Porque muchos lo que hacen es que... Se quedan sin esas poderes... Y por eso luego se crean... Nuevos personajes... Y volver a crear un personaje a nivel 55... Es como que... No... Gracias... Muchos juegan... Con... Con... Más gente... Y... Obviamente... Más experiencia... Pero... Bueno... Yo... Me carrileo solito... No hay pegs... Me pongo objetos necesarios... Que aunque no baje mucho... Pero que ponga más experiencia... ¿Dónde veo el ranking del pvp? No sé... Cómo funciona el pvp ahora que lo dicen... Pero... Estaría chido el pvp... Algún día cuando seamos nivel máximo... Porque... Ahorita mismo... Nos revientan el culo a todo el mundo... Ok... Llegamos para el 31... Son 55 niveles... Donde dice... Rift Arena... Ok... Vamos entrenándonos de cosas... Muchos... Buenas perros... Del demonio... En el primer día llegué a nivel... ¿12? Sí... En el primer día llegué a nivel 12... Que fue en una noche... En el segundo día llegué a nivel 18... En el tercer día llegué a nivel 22... En el cuarto día llegué a nivel 26... Y es el quinto día que llegué a nivel 31... Y es porque el juego no te permite jugar más... Pero ven... Porque si quieres jugar más tienes que pagar... Clásico... Ya me voy... Explota... Avancen... 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 Como un esclavo... Guadañazos men... Las pistolas no me gustan... Los demás personajes no me gustan... La tipa de la guitarra... Pues... No sé... Creo que sí... Dicen que es muy equilibrado... Tiene nowhere... Pero no me gusta... Creo que no me gusta ningún personaje... Salvo la espada... Pero es muy tosco... Y guadañas... Pues bueno... Guadaña... A quien no le gusta la guadaña... Y... No es sin... Y no es sin con el burbuyete... Muy bien... Somos nivel 31... Vamos a matar a este tipo... Y ya... Activamos el power... Sufre perro... En la verga... Se puso a correr como loco... De esta manera... No puede ser aquí... Mira... La W jataña tenía... Tenerlo... Se lo dijo... Pues esper mendíma... ¡Un Greco! ¿Qué problema es esto no está escuchando? Vamos Corre Se me acabó el power Tomas Ay, me pegó en el cielo ¡Levantate! ¡No! 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 ¿Por qué? 16 creo 16 que ya no me acuerdo Que pregunte Es lo malo de estar 30 segundos atrasados ¡No! ¡Tu puta! ¡Bien! ¿Qué es 16, amigo? Lo siento, no puse atención Ya ni me acuerdo que pregunte Estaba concentrado Como estoy 30 segundos Y lo que tú comentas Me llega un minuto después Entonces Es como que ¿What? ¿What? El Fortnite me llamó No había visto eso Le puse de título Subidón de azúcar Pero No le veo demasiado azúcar a esto Bueno, como nadie comenta Vamos a subir esto aquí arriba Maldito extas Haciendo progreso ¿Qué tanto? ¿Qué tanto le avanzaste? Ya casi alcanzo a ella Que es 40 Creo que hay mucha gente Que Morice Voy a Sí, sí, sí Te entiendo Claro, claro, claro Sí, sí Dijo que le gusta la patata Y algo así Y que la patata A ver ¿Qué me dieron? ¿Venta? ¿De armas? Claro Bien Tengo 3.300.000 Abrir Recoger todo Bien 4.000.000 Ah, se vendió la arma La de 1.000.000 Oh, y así es como nos hacemos ricos muchachos La barra de vida Ah, ya 16 barras No, 16 barras no tenía Tenía 20 Tenía más de 20, amigo Eso sí estoy seguro A ver ¿Cuánto me piden? Para entrar 12 de brío No 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 tenemos Así que Como no tenemos brío Vamos a quedarnos sentaditos aquí Un ratito Hasta juntar Aquí nos quedamos sentaditos Un ratito Mientras hablamos la vida Hasta que se haga de noche Así que ¿Qué le puedo poner? Tengo 3 puntitos Aguante A ver ¿Qué hace aguante? Eh Regenerar la resistencia 3 puntos Cuesta Eso es mucho Y quiero subir el tornado letal Aunque podría subir el aguante Que es recibir los putazos ¿Cuánto aumenta? Más 10% Podría ser Regeneración de resistencia Colérico Efecto pasivo Aumenta Ataque crítico Más 800 Igual está chido este Yo creo que este está más chido ¿Eh? Soul de estrés A ese Sin un mundo que lo copo Voy a subir este Colérico Porque Tener ataque crítico Es muy 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 pro Si tengo 800% de crítico Ahora tengo 1300 de crítico Y bien Aquí se entran los muchachos Con la Con la comunidad Aquí Así de jajas Ellos están hablando Va uno a uno ¿Qué timo? Se quedó dormido ¿Quién se quedó dormido? No lo sé Pero yo estoy aquí incubando Qué perros Fantasmas Ah sí Son estos los perros De esta tipa Son sus perros No veo lo que dice Están hablando en No sé qué Y bueno Aquí hasta que consigamos 12 Tenemos 5 de brío ¿Cómo? ¿No teníamos 9? What the fuck What the fuck Teníamos 9 ¿Qué pedo? ¿A poco gastar Consumir una habilidad Consume brío Eso sí está muy loco Bueno Tenemos 6 No importa Sí se puede Muchachos Misión diaria Nunca las acepté Hay que aceptarlas ¿Qué más sabes jugar Para hablar un poco? Yo tengo muchas mantas De estas Nunca las utilizo ¿Quieren? Voy a ponerle Yo no Gracias Voy a ponerle Una Dos puntos Dos puntos Dos puntos Feliz Así ¿Qué más sabes jugar? No sé Nada se puede dar En este juego Sí se puede dar Cosas ¿No? Joder Pero estos Como son objetos Que será Únicos No sé No se pueden dar Es Miku Miku 4.0 De hecho Necesitaba sentar Al tipo Ahí se sentó Cerquita Está bien ¿Cómo se siente A ese tipo? La Loli Con sus perros Oh Alguien me habla Le pongo Hi Aquí hablando Con ustedes Mientras ando Farmeando Un ratito Bueno ¿Y qué cuentan Muchachos? Yo ando Aquí Esperando A que Juntar Doce ¿Cómo ven? Y me quedan Ocho Y pues El día Está nublado ¿No? ¿Qué tal? Ah no Está soleado Y Ah es que nos parecemos No manches Somos iguales Porque yo tengo Una Una Flávula Roja ¿Quieren 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 ver ¿Quieren ver Que hay debajo? Oh Pillines Ya los Pillé ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aún así pudiese haberme Esperado Si muchachos Nunca van Si van a hacer Van a hacer algo En compañía de una mujer Nunca 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 Jamás De los Nuncas Se adelanten ¿Por qué? Van a destratar la cólera La cólera La cólera De cualquiera Hello 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 My Friend Así de Hello Dan Bien Quedan ocho Faltan Faltan solo cuatro Faltan solo cuatro Mi Kokoro Llora Llora tu traición ¿Ven? Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Así que No Nunca Nunca Jamás Las vidas Nunca Se adelanten Esto aplica también En las series Así que no Están viendo un animu O una serie Jamás adelante Mira ya llegó una tipa De cabello azul No me gusta Su cabello azul Se ve mejor rubia La loli Y bueno Tenemos nueve Seguimos incubando Incuba Incuba Yo digo incubar Porque realmente Es como si se sentara Y están incubando Y pues va Básicamente Entonces ¿Quién es Rally? Rally Rally ¿Cuánto tenemos Para material? A ver 85 No puedo Hacer mi traje Mi traje Es el que tiene La loli Este amarillo El que quiero hacer Pero bueno Pues yo aquí Espero Estoy esperando Incuba más rápido Faltan solo dos Tengo 105 de goma Tengo bastante goma Estos refinadores Son buenos También Esta es mi única ropa Que tengo Es basura Es basura Puedo ponerme una hoja En la cabeza Vamos 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 Uno más Incuba más rápido Voy a construir una máscara Porque todos tienen más Irán Unas palomas Wey No mames Unas palomas Sé que no soy peruano Pero Unas palomas Uno más Uno más Uno más Y ya sacó Sus perros Mutantes Igual La otra Ya casi Están los dos Los doce Si Los doce Y nos vamos Muchachón Nos vamos Raúl Los doce Y yo creo que voy a dejar Este personaje aquí Sentado Un ratito Igual Y me lo ganan Yo que sé Vamos a escribirle De una vez Como estaban hablando En español Ay Le puso Otro tipo Puso una manta Y sesenta Es más Vámonos Vamos a ponerle Gracias Ya no sé escribir Me voy ¿Por qué me reí? No lo sé Vamos a pasar A esta misión De nada ¿Ves? Son hermosos Son hermosos No pues ¿Qué te pareció Digimon Tree O qué te Te gustó más? Vamos Estamos en la última misión Muchachos ¿Qué me parece Digimon Tree? Digimon Tree Es como que Está bueno Porque pues Es algo Bueno O sea O sea O sea De cada 2018 Está bueno Porque está bueno No A lo que voy Es de que No está mal Pero tampoco Es lo que esperaba O sea No lo contaría Como una serie Sé que son OVAs Está bien O sea Como OVAs A mí me gusta Pero se pasaron de ver En separarlo tanto O sea Sé que Digimon Tree Ya estaba terminada Pero Hubiese molado más Hubiese estado más chido Si nos lo hubiesen entregado Yo qué sé En dos meses O sea Cada mes O Que no hubiese tardado tanto Ahí sí No me hubiese molestado un poco Porque como que Era que esperar Casi medio año Era medio año Esperando Para Cuatro capítulos Que Pues que no O sea No Y no No nos veía como película Definitivamente Y pues ya O sea Si eres nuevo Y lo ves todo De corrido Pues sí Te gusta O sea No El modo milagros Pues bueno Es la vieja Y confiable ¿No? Los milagritos Como con la batalla De Apocalímite Tampoco No me voy a quejar Con una batalla Que La Completaron Que pudo haber sido chida Como dicen todos Y Y pues ya ¿Y qué más me pareció? Pues bueno Puedes Raúl Luna Puedes ver mi Mi Reacción De De Que subí yo Que iba a subir La parte completa Pero Pues ya no la hice Entonces Ahí está Gracias Me costó Me tardé todo un día Editándola Y esto fue graciosa Aunque hubo mucha gente Que me dio dislike Y mucha gente No la vio Entonces por eso Ya no la subí La parte 2 Porque Demasiado trabajo Como para que No lo apoyen Lo digo porque Por ejemplo Subí la parte Número La uva Número 3 Y la uva No la uva Número 4 Y la uva Número 5 Y es como que 3000 vistas En un día O sea eso En mi canal Nunca pasa en la vida Y con 3 Pasó Con un pinche video Tan noob que hice Y dije En el 5 Lo subí el mismo día Y dije Bueno Lo voy a poner Voy a hacer un video Hecho en condiciones Y a muchos Los que lo vieron Les gustó Les pareció divertido Pero bueno No llegó a su Como lo debía ser Y dije Bueno No importa Yo subo la parte Número Número 2 De Reaccionando a Digimon 3 Pero Pues Empezó mucha gente A llegar Y a dejar Disla Y Me Y es como que Entonces Que le den Entonces Y bueno Así que Digimon 3 Estuvo bien Estuvo bien Pero Yo esperaba Que fuera mejor Definitivamente O sea De mis expectativas Yo esperaba Del 1 al 20 Yo esperaba Que tuviera Un Un 15 O sea Tampoco quería Que fuera Tampoco me esperaba Algo genial En En la ova No Me esperaba Un Tamers Por ejemplo Pero Si me Yo que sé Si quería algo Chido Con los caballeros No se lo presentaba Muy chido Y que es lo que Me entregaron Un 7 Básicamente No Un 9 No estaba tan mal Del 1 al 20 Me entregaron Un 9 Bien Hay unas ovas Que si La 4 Creo No manches Me muero de risa La La de La La del patamón La del gatamón No manches Cuando están contando La historia Es el terror Que no son ni nada De terror Pero Sus caras Menos Todas Sus caras Así que Gracias A ver Ah Me sacaron volando Levantate Combo Break Ok Muere Perro Del mal Muy bien Y así es Como nos acabamos Todo el video Que conseguimos Un ratito Sin que dan a bien Vamos al jefe Vamos al jefa Ah Lord Kinaboro Oh Increíble Vas a morir Porque voy a activar Mi Powa Me gusta como activa Su Powa Porque como que Te pone loca Y la musiquita Está OP Y con eso Te mueres Y adiós Pa' tu casa Increíble Bien muchachos Gracias Bueno Raúl Gracias por acompañarme Hasta aquí Los que hayan visto Resumido Que no creo Que lo hayan visto Resumido Pero bueno Se les agradece Se les agradece Y si han llegado Hasta aquí Pues imposible No creo que nadie Llega hasta aquí Sin embargo Si adelantaron Y andan aquí Pues nos vemos En el próximo directo De Soul Walkout No creo que Más bien Nos vemos En los videos De Nowhere Que ahí voy a estar Ahí dándole carrito Porque acá Vamos a estar Pues de vez en cuando Yo creo que Una vez al mes O cuando me aburra Yo que sé Ya volví Voy a quedar aquí sentado Porque ya no tengo brío Y voy a recargar Con estos mens Así que Raúl Luna Nos vemos muchachón Hasta la próxima Saluditos Se te quiere mucho Suscriptor De antaño Me voy Chao 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 Me voy Ya a la verga A la verga ¿Qué puedo ponerle Música Esperita Pues One Vision Sip Sip Gracias. 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 Gracias.